Un fuerte temblor, aquí en Miraflores hay otro temblor en la casa de Bruno Pacheco, o por lo menos se sabe que él alquila un departamento aquí en la cuadra 8 de la avenida El Reducto en Miraflores. Pues a las 5 y 45 de la mañana ya la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Policía Anticorrupción también, ingresaron al departamento 503 para continuar con una investigación que venía realizando la SUNAT desde hace ya bastante tiempo, desde hace algunos meses, a raíz de estos chats que salieron en el que el exsecretario general de Palacio de Gobierno intentaba beneficiar en tres casos específicos a dos empresas, una dedicada a la venta de mercurio y otra a la empresa Deltron, encargada de distribuir repuestos de computación, pero además el beneficio a una persona, un señor Marco Urbina, quien de alguna manera quería beneficiarlo como martillero de la SUNAT. Ahora, este departamento, Jimmy, según el RENIEC, pertenece justamente al señor Marco Antonio Urbina Chupitazzi, departamento 503. La información que hay es que este departamento fue alquilado por el señor Pacheco como vivienda, porque la fiscalía fue hasta el RIMAC, donde supuestamente vivía. Ingresó a la vivienda, pero no encontró mayor documentación. Así que ha llegado justamente a este lugar en el que tenemos entendido el señor Pacheco alquila el departamento justamente a la persona que de alguna manera intentó beneficiar como martillero. Pues bien, este es un departamento, este es un edificio básicamente casi de estreno, en una zona exclusiva de Miraflores, básicamente en la avenida del Reducto, cuadra 8. O sea, es un lugar bastante lujoso. Pues bien, ahí también es saliendo el fiscal. Doctor, bueno, ¿se va a continuar con las diligencias o ya? Sí, ya se está concluyendo, ya están solamente concluyendo con las actas. ¿Se ha recogido información importante, relevante? Hay información que se va a analizar, estamos en investigación, entonces vamos a... ¿Se ha elaborado, doctor? Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Doctor, ¿el señor Pacheco vive en este lugar o es la alquila en la... No, es Urbina, Urbina Chumpitasi. Urbina Chumpitasi, ¿dónde está mi carro? ¿El señor Pacheco no vive acá? No, no, Urbina Chumpitasi. ¿Dónde estaría viviendo el señor Pacheco? Bueno, su domicilio que ha fijado es en el RIMA que ustedes conocen. ¿Solo es allanamiento y incautación? Allanamiento y incautación, claro. ¿Allanamiento y incautación? ¿Allanamiento y incautación donde están buscando? Información relativa al caso. ¿Equipos también, computadoras? Sí, sí, computadoras, equipos digitales, medios electrónicos. Ya estamos concluyendo, ya estamos concluyendo. ¿Hay otras viviendas también se va a recoger en el RIMA? Sí, hay otras viviendas más. ¿En estos momentos? Sí. ¿Dónde está el RIMA, San Juan de Urigancho, por favor, ya ahora sí me permite. Bueno, es la declaración del fiscal Marco Guamán, quien ha asegurado que ya está por culminar esta diligencia casi dos horas. Básicamente es la que ha demandado esta intervención a esta vivienda del señor, como ya lo confirmó entonces el señor Marco Urbina, quien es o sería o se habría intentado beneficiar como martillero. o se habría intentado beneficiar como martillero de la SUNAT. Perfecto, señor, sí, no hay ningún problema. Ok, entonces, esta es la información, Jimmy. Tenemos entendido de que hay otras viviendas, como bien lo ha dicho el fiscal anticorrupción, en otros distritos. Claro, y vamos a las precisiones, ¿no? Digamos, la casa de Miraflores es de Urbina, y la casa del señor Pacheco es la que está siendo en estos momentos allanada en el RIMA, dentro de este allanamiento e incautación de documentación, de equipos también de cómputo y demás. Así es, pero tenemos entendido que el señor Pacheco no está viviendo en el RIMA. ¿Dónde estará viviendo? Es lo que no se sabe. Pero por lo menos la información oficial es que el señor Pacheco sigue viviendo en el RIMA y también estaría siendo allanada, además de otros domicilios, otros locales, como en San Juan de Lurigancho. Así que vamos a mantenernos a la expectativa, porque ya en algunos minutos dice que van a sacar alguna documentación. Y hay que entender también que esta vivienda fue allanada también, tenemos entendido ya hace algunos meses, por otros casos. Así que, Jimmy, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Claro, Marco, solamente para precisarle y recordarle a la gente, porque tú nos apuntabas a el personaje o los datos del personaje que están siendo incautados, digamos, material de cómputo, documentación y demás, que es el señor Urbina, que es la casa donde el fiscal se acaba de retirar. ¿Quién es Urbina y qué tiene que ver con Bruno Pacheco en esta investigación? Ya, Urbina, Marco Urbina, es la persona a la que, según algunos chats publicados por algunos medios de comunicación, el señor Pacheco habría intentado colocar como martillero en la Sunat. A través de estos chats pedían de que este señor, como tenía o tenía todas las condiciones para poder ofrecer justamente esos servicios, porque normalmente dice, según Pacheco, a través de estos chats colocados por algunos medios de comunicación, siempre se nombraba al mismo. Pues bien, el señor Pacheco decía, como siempre se coloca al mismo, hay que colocar a esta otra persona, en este caso al señor Urbina, que tiene todas las condiciones. Además de eso, Jimmy, queríamos informarte que durante los cuatro meses que el señor Pacheco ocupó el cargo de secretario general de Palacio de Gobierno, tuvo un ingreso de 95 mil soles. De esos 95 mil soles, solo gastó 4 mil soles, es decir, en pago de farmacia, supermercados, pago de teléfono, es decir, no tuvo mayor gasto adicional. Gastó en esos cuatro meses 4 mil soles, es la información que tenemos. Sin embargo, está también los 20 mil dólares que se le encontraron. Para la Sunat, en este caso, que está investigando también este caso, hay un desbalance, hay algo que no está claro, ¿no? Así que el camino va por ahí, para ver de dónde proviene todo este dinero, por qué no se gastó más de lo que debió haber gastado, quizás el señor, o será muy ahorrativo, ¿no?, en sus gastos. Así que la Sunat y tanto la Fiscalía Anticorrupción como la policía también está investigando para ver cómo se resuelve este caso, ¿no?, tan curioso del señor Pacheco. Claro, claro, Marco, desde tener 20 mil soles en su centro de trabajo, en un armario, del baño de este lugar, llama la atención, ¿no? Yo no traigo 20 mil soles acá, a mi trabajo, ¿no? Yo si tengo dinero, lo guardo en un banco y demás. Pero, en fin, bueno, hay muchas dudas, hay cuestiones que tiene que investigar la Fiscalía. Algunos que están comentando en redes sociales dirán, o señalan, ya es muy tarde. ¿Por qué tan tarde el allanamiento? Bueno, hay que confiar en la Fiscalía, por qué lo ha hecho, y en qué momento, el momento esperado también para ello. Ojo que Bruno Pacheco todavía fue a paliar su gobierno, después de ser sacado de la Secretaría General, después de ser retirado y demás, así que puede ser que se haya sentido con poder aún las pruebas. En todo caso, el Ministerio Público las está recabando y, en todo caso, habrá que esperar. Y solamente para precisar, Marco, se trata de allanamiento e incautación. No hay ningún mandato ni de detención ni nada. Los investigados, como Bruno Pacheco y Urbina, siguen libres, digamos, como parte de la investigación. Así es, solamente es el allanamiento y recepción o incautación de alguna documentación que pueda ser relevante. Las otras dos empresas, es Dentron, como te comentaba, y también una dedicada a la venta de mercurio. Ambas tenían problemas con la SUNAT. Y a través de los chats, también el señor Pacheco intentó, según estos medios de comunicación, pedirle a la SUNAT que vea el caso, que lo analice. En todo caso, que no les cobren la multa millonaria, porque si no, estas empresas podrían ir a la quiebra. Así que la SUNAT y tanto la Fiscalía tienen un trabajo aquí por desarrollar y esperemos que estos documentos que están siendo incautados aquí en la avenida del Reducto, en el departamento 503, pueda servir de algo, pueda dar un pie para aclarar toda esta situación. Así es, para aclararle a todos, Marco, lo que ha ocurrido en Palacio de Gobierno con este encuentro de dinero y también con este hallazgo, perdón, de dinero, más exacto, y también con todo lo que se está comentando relacionado al entorno de Bruno Pacheco, quien ocupaba nada menos que el cargo de Secretario General de Palacio de Gobierno y muy vinculado al presidente Pedro Castillo. ¿Qué es lo que corresponde ahora, Marco? El fiscal ya se retiró, pero lo incautado no se lo ha llevado, como tú nos hacías la precisión. Con este equipo, digamos, los fiscales adjuntos, la policía especializada, van a notificar o van a, perdón, digamos, preparar todo para llevárselo a los despachos fiscales. Así es, van a incautar, todo tiene que estar bien... ¿Lacrado? ...lacrado, lacrado, como se dice muy bien, ¿no? Entonces, para poder abrirlo en el momento y empezar a desglosar papel por papel para ver dónde está el error, dónde está, a ver si coincide justamente la declaración que ellos han dado con los documentos que van a presentar o que se van a encontrar. Y mucha información, aparentemente, en las laptops que también se estaría llevando. Entonces, en cualquier momento, por esa puerta donde está el agente de la policía anticorrupción, ya estaría saliendo, pues, todo este material. Imaginamos que también tendrían que venir ya algunas unidades de la policía para poder trasladarlo a la fiscalía correspondiente. Jimmy. Así es, Marco, ayer un sismo alertó a todos. Hoy el sismo es político, como tú iniciaste bien tu despacho. Bueno, parecía que salía sol al final. No, todavía no, no hay mucho, no hay visos de solcito atrás, parece, ¿no? Un poco de sol dentro ya de otro tema, del clima. Sí, ya el solcito está saliendo aquí. Felizmente que este es un edificio, como te comentaba en un inicio, es un edificio moderno, de estreno, que está cerca de la vía expresa. Creo que se ha inaugurado solamente hace algunos meses y recién lo están habitando. Así que es un edificio básicamente de lujo en el que todavía no se han vendido incluso algunos departamentos, porque hay una caseta de venta en este lugar. Así que veamos de dónde, si es que hay los recursos para poder comprarlo, alquilarlo. No sé, ya la fiscalía determinará exactamente si es que ha habido aquí algún indicio de corrupción o no, ¿no? Vamos a ver que es un tráfico de influencias en este caso. Así que ya el sol está saliendo, felizmente que hay bastante sombrita, gracias a este edificio que todavía nos permite estar aquí todavía. A ponerse a buen recaudo del sol.